Defensa de Loller, ya se prende al cuerpo a cuerpo, quiere pasar el gancho para poner la pelea para abajo Askren Se lo tiene que sacar de encima de allí Loller Loller lo pone bajo Loller, increíble, y empieza a castigar Robin Loller Pega derecha, pega derecha, lo tiene, está enojeado, le pega, no para de pegar Robin Loller No zafó Askren, parecía que estaba asentido, parecía que estaba tocado Baja con la izquierda, se prende la pierna como puede Askren, es el momento de Loller Está sangrando mucho Askren, pega y pega Robin Loller Tremendo inicio de Loller, bienvenido a UFC Ben Askren Me parece que lo despertó Walter, me parece que lo tenían quedado y lo despertó Loller ¿Está bien Askren? Sí porque hace presión, sí porque quiere poner la pelea para abajo A ver qué es lo que hace Loller, lo mire con la rodilla Tiene que sacar la pierna, tiene que hacer defensa porque va y pone Robin, mira el reloj, cuánto tiempo tiene, dos minutos, es una eternidad Cuidado que va por la espalda Akren Y va por la finalización Akren, gira Loller a ver si lo consigue, a ver si no va a salir de allí Cuidado que puede finalizar Askren Askren a punto de dar vuelta la pelea, lo tiene, a ver si finaliza Lo durmió, lo durmió, lo durmió, lo durmió para el lado Jardín Señoras y señores Ven Askren, finaliza Roby Loller, que me parece que después se despertó Walter No lo puede creer Loller, uy qué pasó Tremenda pelea Para mí primero lo noqueó Loller y después lo durmió Askren y después se despertó Gracias por ver!! Gracias.